...por cada una por su cuenta, llegaron separadas. Nosotros pensamos que lo de la pelea no era tan grave, pero sí, sí lo era, ¿no? Porque mientras Alicia se estaba maquillando en el camerino, Abencia le daba de golpes a la puerta, ¿no? Y quería estar con ella, quería hablar con ella antes de la entrevista, ¿no? Sí. Se sentía mucha atención, además, ¿no? Bastante. En todos los cortes comerciales era, no, yo no voy a decir nada. Y incluso nosotros jugamos a que se dé un abrazo y Alicia se resistió hasta el final. Sí. No. Espera y espera. No, es que en realidad yo no sabía que ella ni la muchacha había declarado. Ah, ya. No sabía. Y yo dije, ya, pues como nos hemos amistado, dije, ah, está, bueno, lo dejo al lado. Y aparte de que a mí no me gustó porque hicieron un huevo, ¿no? Ahora no sabía que hicieron una estúpida realmente. Un ratito. ¿Hicieron? ¿Quiere que me largue? No, hay que ser realista. No seas estúpida. No seas estúpida. Te callas la boca. No me puedo callar. Hay que ser realista. Realista no eres una pobre. La chica escrita, estamos en televisión, así es. Tal vez un poquito. Así es. Yo te he dicho, tranquila. Bueno, lo que se creo que quedó claro es que era una relación, pues, de amor-odio, ¿no? Intensa, pero en ese momento daba un poco de miedo, ¿no? Porque las dos apenas íbamos a comerciales se lanzaban adjetivos y para nosotros tratar de mantener la calma fue complicado. Sí, fue un momento demasiado tenso, no solamente para ellas, sino para los conductores, en este caso nosotros. Y semana después, días después, el terreno de asesinato de Alicia y saber que hemos estado con ella en Alicia, para mí era una experiencia muy, muy nueva, ¿no? Lo que pasa, Alicia, es que si yo me peleo con alguien, por ejemplo, ya me peleo con Beto. Yo le dije, yo... Yo lo disculpo. No, ya la disculpe. Yo lo disculpo. O él me disculpa, yo quitarle la denuncia, pues, y ya lo disculpe. No, yo no puedo quitar eso. Eso es un medio de protección, ¿no? Para mi persona y para que pare la mano también. Ella es muy impulsiva. Entonces, con eso ella va a tener más cuidado en lo sucesivo. Ah, para eso deja la denuncia. Y también para, como te digo, para protegerme. Para que no se achore más. Digamos. Y en realidad, pues, este, nosotros creo que no hemos pasado una situación semejante con ningún otro... No. ¿No? Programa. O sea, el nivel de tensión, la incertidumbre entre... De no saber si de pronto alguna de las dos se iba a parar, le iba a meter una cachetada a la otra y la situación se fuera de las manos completamente, ¿no? Pero creo que ha sido la entrevista más difícil que nos tocaba. Sí. Estás equivocada. Yo también tengo siliconas. No, tú tenías almohada que se te volteó por acá. Alicia se puso dos almohadas. Alicia se puso dos almohadas. Huásca, huásca, baila, baila. Alicia, ¿eh? ¿Cómo bailó? 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 ¿Qué pasa? Pregúntale, pregúntale. Pregúntale, pregúntale. Dile la verdad, Alicia. ¿El foto por delante? ¿Dónde estaba tu foto? No, eso fue cuando yo regresé. ¿Qué pasa? Cuando vine de Estados Unidos. Dios mío. Esta discusión ha terminado en establecer dónde estaba el foto de Alí. Que cuente, que cuente. Queremos saber. Eso es muy importante. El país quiere saber. Bueno, yo quise impresionar cuando regresé de Estados Unidos. ¿Cómo era? A ver, cuéntame, ¿cómo fue? Muestra tu pobreza. Yo me puse. ¡Ah, su madre! ¡Oh, oh! ¡Wow! Yo me puse, cuando regresé de Estados Unidos, hay unas ropas interiores que vienen conformadas con almohadillas. Claro. Me hicieron una conferencia de prensa y yo no sé tomar realmente. Yo soy mal borracha. Tomo y me mareo inmediatamente, no puedo ni caminar. Me puse las almohaditas y ¿qué pasó? Que como estaba tan ajustado, se había arrancado, un foto se había venido acá y la otra también. Luego, luego me habían sacado al otro día. ¡Ah! Al otro día, beso, en los titulares salió el otro día de que Alicia quiso impresionar a LORCHOS y no sé cuánto. O sea, una vergüenza grande. O sea, estabas tan borracha que no sabías dónde tenías tu foto. Eso me ha pasado a mí también. Sucede en las mejores familias. Esa es su historia de Nikitos también. Su foto se... Suave, suave, suave. De razón te dicen gripe porcina. ¿Por qué? El que come su chancho se muere. ¡Sí, sí, sí! ¡Meto, qué barbaridad! ¡Corpiado! Ahora, me dice que a Bencia le ha comprado un regalo a Alicia y nos ha traído que se lo demos. Pero a ti, pero tú, si te pego, olvídate. Mira, a mí no me... Beto, a mí no me va a comprar un regalo. Dale su regalo, ya. Que le dé su regalo, ya está. ¡Oh! ¡Beso, beso, 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 beso! Un besito a la mejía, pues, aunque sea. En la frente, ya. ¡Alicia! Un besito a la frente. ¡El lugar! 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 Bueno, casi lo logramos. Casi. ¿Pero no vas a ver qué hay en la bolsa? ¿Queremos ver el regalo, no es cierto? ¡No! ¡No! Vamos a verlo. ¿Puedes comparte con nosotros? Para ver qué es. Oye, no seas mala gracia. Para verlo, aunque sea. Alicia, ¿y la gracito? ¿No? ¿Un gracito? Mira, está disculpada. Pero una gracia. ¿No habrá sido para que se sienta la disculpa de verdad? Pero, bueno, en realidad creo que la gracia. Yo no puedo guardar rencor a nadie. Me parece muy bien. Pero que hay que demostrar que no lo guardas. Hay tantas cosas, por ejemplo, que nos... que tenemos en común los negocios, ¿no? Los negocios. Y la amistad de que... Entonces, de todas maneras nos tenemos que... Los negocios son lo de menos. Así es, ¿no? En cualquier momento tenemos que hablar. A veces nos veremos en cualquier espectáculo. Tampoco voy a pasar, pues... No, no soy maleducada. Tampoco ignorante. Yo creo que todavía tu orgullo está herido. Pero que de acá se van a ir a tomar unos tragos y todo se va a ver olvidado. No, mejor que no tomen. Mejor que no tomen, no. No, me acuerdo. No, no, no. Ok. Vayamos a tomar... No, no, no. A tomar un helado. Con un milkshake. Tomen un milkshake. Bueno. O con almohadillas. Casi, casi lo logramos. Vamos a darle un aplauso a Alba. Un aplauso a las dos.